Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6694 de Super Astro Luna. Para hoy sábado 18 de junio nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O si en vez de lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 6, 6, 3, 0, el signo Libra. Verificamos, 6, 6, 3, 0, signo Libra. 66, 30, signo Libra. Delegado, por favor, me confirme si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.